La alterofilia es sin duda uno de los deportes más complejos que existen y de los más antiguos, pero también es uno de los más modernos en cuanto a investigación, ya que actualmente para lograr un resultado sobresaliente es necesario el uso de diversos métodos elaborados en base a principios y leyes biológicas que desarrollen los diferentes aspectos de su preparación. La alterofilia o levantamiento olímpico de pesas es un deporte que consiste en el levantamiento de la mayor cantidad de peso posible en una barra en cuyos extremos se fijan varios discos los cuales determinan el peso final que se levanta. A dicho conjunto se denomina haltera. La alterofilia principalmente es un deporte olímpico, es para un deporte competitivo, lo pueden practicar niños de ocho años en adelante. Primero con ellos trabajamos lo que es la técnica, que es la base, las capacidades físicas, flexibilidad, resistencia y fuerza, que es la base de ellos. Ya de ahí enseñamos lo que es la técnica para competir, que es arranque y envión. Arranque es un solo tiempo, que es toda la toma de la barra y envión ya son dos tiempos, que cae al hombro y luego que es la tijera. Es un deporte que principalmente ocupamos piernas, espalda baja, cadera y ya concluimos con brazos y todo lo demás. La fuerza, el eslabón principal de la alterofilia, es de principal interés por parte de todos los entrenadores. Existen dos modalidades de competición, arrancada y dos tiempos o en envión. En la primera se debe elevar sin interrupción la barra desde el suelo hasta la total extensión de los brazos sobre la cabeza. En la segunda se ha de conseguir lo mismo, pero se permite una interrupción del movimiento cuando la barra se halla a la altura de los hombros. Dependiendo de su cuerpo que esté fortalecido, ya ellos llegan, hay personas que dependiendo de su división, categoría, la edad y todo, es como su cuerpo va reaccionando y va trabajando por decir, tengo un niño de 9 años y 10 que está levantando 28 de arranque y 38 de envión, ya ahorita levanta un poco más de su peso. Ya hay unos más avanzados como Ana Gabriela que está levantando 85 de arranque, 90 y 110 de envión. Ya son personas ya que tienen una capacidad más apta para este deporte y aparte que ya tienen la facilidad, nacen con ese don. El levantador utiliza un agarre muy ancho, para algunas personas es con los brazos casi completamente abiertos y agarra la barra normalmente con un agarre en gancho. El movimiento comienza activando los músculos de las caderas, los glúteos y los cuadríceps. La barra va subiendo y el torso se mantiene más o menos al mismo ángulo que en la posición de inicio. Entonces, el levantador extiende su cuerpo cuando la barra alcanza la altura de la pelvis. Esta extensión es explosiva y crea la suficiente fuerza para lanzar la barra hacia arriba, mientras el atleta cae rápidamente debajo para agarrar la barra. Entonces, el levantador recupera la posición y se levanta con la barra sobre la cabeza. A mí me gusta este deporte porque es muy bonito. Cuando entré, pues al primer día me gustó, porque es, ves Olimpiadas, viajas a otros lugares, conoces más cosas. Yo los invito a que vengan porque es un deporte muy bonito que cuando entras no lo puedes dejar. Me gusta este deporte porque se puede elaborar muchas cosas, viajas a diferentes lugares. El cargar pesas no es un deporte que te daña, al contrario, te facilita muchas cosas. Yo siento que es muy bonito y me agrada su entrenamiento. Sin lugar a dudas, se le considera como el más genuino deporte de fuerza, pero además exige gran destreza y actitud mental excepcional. El levantamiento de pesas o halterofilia implica un entrenamiento a fondo para lograr a todos los músculos de su cuerpo a realizar una acción que supera ampliamente la suma de los recursos parciales del individuo. El levantamiento de pesas o halterofilia implica un entrenamiento a fondo para lograr el desarrollo del atleta sobre la tarima, al obligar a todos los músculos de su cuerpo a realizar una acción que supera ampliamente la suma de los recursos parciales del individuo. Bueno, pues los invito a que vengan a participar en este deporte, es un deporte olímpico muy bonito, que cuando uno entra y lo practica, pues es como, no lo deja uno, le gusta mucho y la competencia, al sentir la adrenalina, pues las recomiendo, es muy bonito. ¡Gracias!